Después de muchas días de viaje ya en camino, la esfera de nuestro mundo se me aparecía como un astro aproximadamente del tamaño de la luna, y a una medida que iba ascendiendo se empequeñecía hasta reducirse al tamaño de un lucero, y luego al de una chispa, y luego ya se convirtió en nada, pues su punto luminoso tanto se agudizó para igualarse al que termina el último rayo de mi vista, que finalmente ésta perdió a la tierra hasta unirla con el color de los cielos. Puede ser que alguien se extrañe de que durante tan largo viaje, nunca me hallase por el sueño rendido. Más como éste sólo es producido por la dulce exhalación de las viandas, que se evaporan desde el estómago hasta la cabeza, o por una necesidad que siente la naturaleza de aquietar nuestra alma, para reparar con el reposo tanta cantidad de espíritu como en el trabajo perdemos, no es extraño que no tuviese ganas de dormir, puesto que no comía, y puesto que el sol me restituía mucho más calor radical, del que yo consumía. Puesto que todos los cuerpos que en la naturaleza viven necesitan de ese fuego radical, que habita en el corazón de este reino, para poder satisfacer prontamente la necesidad de cada una de sus partes, y porque la causa de las generaciones, es de razón que esté situada en el medio de todos los cuerpos para obrar sobre ellos con igualdad, y más facilidad. Del mismo modo la naturaleza, ha colocado sabiamente las partes genitales del hombre, las pepitas, en el centro de las manzanas, y todos los huesos en el corazón de la fruta a que pertenecen. Y, del mismo modo, la cebolla conserva al abrigo de cien telas que la envuelven el preciado germen, del cual diez millones más han de ir sacando su vida. Porque este fruto por sí solo, es ya un pequeño universo cuya semilla, más abrigada que las otras partes, es el sol, que a su alrededor esparce, toda su tibieza conservadora, de su globo. Y ese germen en esta metáfora, es el sol diminuto de ese mínimo mundo que lo calienta nutriendo la vida vegetal de su pequeña masa. Y admitido esto, digo yo que la tierra, teniendo necesidad de la luz, del calor y de la influencia de este gran fuego, va girando en torno de él, para recibir por igual en todas sus partes esa virtud que la conserva. Las simientes contienen mucho de este húmedo radical, en el cual se alimenta una chispa del fuego celeste. Y puesto en una matriz conveniente opera, cuando es ayudado constantemente, todo lo que es necesario para la generación. En este húmedo radical se encuentra algo de inmortal, la muerte de los mistos no le hace evaporarse ni desaparecer. Resiste a sí mismo al fuego más violento, puesto que se le encuentra aún en las cenizas de los cadáveres quemados. Y si no observa, coge la ceniza, y ponla con agua caliente en un cubo con una proporción de 4 a 5 partes de agua. En verano usando un cubo de metal será suficiente con colocarlo al sol. 2, déjalo cubierto con un paño o tapa de 24 a 48 horas, removiéndolo bien al menos una vez durante el tiempo de reposo. 3, decanta el líquido filtrándolo con un paño o panties, media de mujer. El líquido es resbaladizo al tacto, lo que indica su poder como detergente, la forma de saber si está listo es con una patata, o un huevo ponerlo en la mezcla si flota está lista, si se hunde, se debe agregar más ceniza, y volver a repetir el proceso. Esto se hace antes de filtrarlo. De esta forma obtendremos lejia pura. Cada mixto contiene dos húmedos, aquel del que acabamos de hablar, y un húmedo elemental, en parte acuoso y en parte aéreo. Este cede a la violencia del fuego, se eleva en humo, en vapores, y cuando está completamente evaporado, el cuerpo no es más que cenizas, o partes separadas las unas de las otras. No es así respecto al húmedo radical, puesto que constituye la base de los mixtos. Afronta la tiranía del fuego, sufre el martirio con un coraje insuperable, y permanece unido firmemente a las cenizas del mixto, lo que indica manifiestamente su gran pureza. La experiencia ha mostrado a los vidrieros, gente comúnmente muy ignorante en el conocimiento de la naturaleza, que este húmedo está oculto en las cenizas. Han encontrado en la fuerza del fuego el secreto de manifestar, en lo que cabe, de lo que son capaces el arte, y la violencia del fuego artificial. Para hacer el vidrio necesariamente se han de poner las cenizas en fusión, y no habría fusión si no hubiera allí el húmedo. Sin saber que las sales extraídas de las cenizas, contienen la más gran virtud de los mixtos, los labradores queman los rastrojos, y las hierbas para aumentar la fertilidad de sus campos. Prueba de que este húmedo radical, es inaccesible a los ataques del fuego, porque es el principio de la generación, la base de los mixtos, y que su virtud y su fuego activo sólo permanecen entorpecidos hasta que la tierra, matriz común de los principios, desarrolla sus facultades, lo que se ve diariamente en las semillas. Este bálsamo radical, es el fermento de la naturaleza, que se extiende en toda la masa de los individuos. Es una tintura indeleble, que tiene la propiedad de multiplicar, que penetra hasta en los más sucios excrementos, puesto que los emplea con éxito para estercolar las tierras, y aumentar su fertilidad. Se puede conjeturar con razón, que esta base, esta raíz de los mixtos, que sobrevive a su destrucción, es una parte de la primera materia, la porción más pura e indestructible, mostrada en el extremo de la luz, de la que recibe la forma. Pues el matrimonio de esta primera materia con la forma es indisoluble, y todos los elementos corporificados, en los individuos sacan de ella su origen. En efecto, no es necesaria una tal materia para servir de base incorruptible, y como raíz cúbica a los mixtos corruptibles, para poder ser un principio constante, perpetuo y sin embargo material, en torno del cual girarían sin cesar las vicisitudes y los cambios que los seres materiales experimentan todos los días. Si está permitido aportar conjeturas en la oscuridad del porvenir, no se podría decir que esta substancia inalterable es el fundamento del mundo material, y el fermento de su inmortalidad, mediante el cual subsistirá tras su destrucción, después de haber pasado por la tiranía del fuego, y haber sido purgado de su mancha original, para ser renovado. Y de venir incorruptible, e inalterable durante toda la eternidad. Parece que la luz solo ha operado sobre él, y que ha dejado el resto en las tinieblas, pues conserva siempre una chispa, que solo necesita ser excitada. Pero el fuego innato es bien diferente del húmedo. Tiene la espiritualidad de la luz, y el húmedo radical es de una naturaleza mediana, entre la materia extremadamente sutil, y espiritual de la luz y la materia grosera, elemental y corporal. Participa de los dos, y liga estos dos extremos. Es el sello del pacto visible y palpable de la luz, y las tinieblas, el punto de reunión y de comercio entre el cielo y la tierra. No se puede, pues, confundir sin error este húmedo radical, con el fuego innato. Este es el habitante, y aquel la habitación, la morada. Es en todos los mistos, el laboratorio de Vulcano, es el fogón donde se conserva este fuego inmortal, primer motor creado de todas las facultades de los individuos, el bálsamo universal, el elixir más precioso de la naturaleza, el mercurio de vida perfectamente sublimado, y trabajado, que la naturaleza distribuye mediante peso, y medida a todos los mistos. Quien sepa extraer este tesoro del corazón, y del centro oculto de las producciones de este bajo mundo, desnudarlo de la espesa corteza, elemental, que lo oculta a nuestros ojos, y sacarlo de la prisión tenebrosa donde está encerrado, y en la inacción, podrá gloriarse de saber hacer la más preciosa medicina para aliviar el cuerpo humano. Con todo esto, mi ascensión prosiguió, y a medida que me iba acercando a este mundo inflamado sentía, como se iban instilando en mi sangre los humores de cierta alegría que la renovaban a ella, y pasaban hasta mi alma. De cuando en cuando volvía la mirada hacia lo alto de mi caja para admirar los varios matices que refugían en mi pequeña cúpula de cristal. Todavía tengo presente en la memoria que como dirigiese entonces mis ojos hacia la abertura de mi vasija, súbitamente, y lleno de sobresalto, sentí como si desde todas las partes de mi cuerpo, se separase volando un no sé qué pesado. Un torbellino de humo, tan espeso que casi podía palparse, ahogó mi vasija entre sus tinieblas, y cuando quise yo ponerme de pie para contemplar esa nube negra que me cegaba, ya no vi, ni vasija, ni cristales, ni vidrieras, ni el techo de mi cabaña. Entonces bajé la vista para mirar cuál podría ser la causa de la ruina de mi máquina, pero en su lugar tan solo encontré el cielo, que me rodeaba por todas partes. Más espantado que esto me dejó el sentir que, como si las ondas del aire se hubiesen petrificado, no sé qué obstáculo invisible rechazaba mis brazos cuando yo intentaba extenderlos. Pensé entonces que a fuerza de ascender había llegado hasta el firmamento, que según han dicho algunos filósofos y algunos astrónomos es un término sólido. Empecé a temer si me quedaría aquí detenido, pero el horror con que me sorprendió la extrañeza de esta aventura vino a crecerse con los acontecimientos que luego me sucedieron, porque como fuese con la vista vagando acá y a cuya, vinieron mis ojos a caer sobre mi pecho, y en lugar de contemplar tan solo la superficie de éste pasaron a través de todo mi cuerpo. Enseguida advertí que también veía por detrás, y esto sin que casi hubiese diferencia alguna en el tiempo. Como si mi cuerpo hubiese sido todo el un órgano de visión, sentí que mi carne, libertada ya de su opacidad, dejaba ver a mis ojos todos los objetos, y aún los dejaba ver a través de ella. Finalmente, después de haber tropezado muchas veces, sin verlos, con la bóveda, los muros y el piso de mi caja, comprendí que, por un secreto misterio de la luz y de la claridad que ésta tenía en su nacimiento, mi caja y yo nos habíamos vuelto transparentes. No es explicable que por ser diáfana yo no pudiese ver mi máquina, pues vemos el cristal, el vidrio y los diamantes que también son diáfanos. Pero creo yo que el sol, en una región tan cercana a él, limpiaba con mayor perfección los cuerpos de su opacidad, y dejaba más limpios los poros imperceptibles de la materia, que lo hace en nuestro mundo, donde su fuerza, desvirtuada por tan largo camino, casi es incapaz de traspasar con su brillo las piedras preciosas. Sin embargo, a causa de la interior igualdad de sus superficies, las hace brillar a través de sus cristales como si tuviesen unos ojos pequeños teñidos, con el verde de la esmeralda, el escarlata de los rubíes, o el violeta de las amatistas, según que los diferentes poros de la piedra, horas sinuosos, horas lisos, enciendan, o apaguen con la cantidad de sus reflejos esa luz debilitada. Puede ser que una dificultad acometa al lector, y es la que tenga para comprender cómo yo podía ver y no ver al mismo tiempo mi cabina, puesto que yo me había vuelto tan diáfano como lo eran los cuerpos de mi alrededor. A lo que yo contestaré, que sin duda el sol obra de distinto modo sobre los cuerpos vivos, que sobre los inanimados, puesto que ningún lugar de mi carne, de mis huesos ni de mis entrañas, aunque se tornasen transparentes, llegaron a perder su color natural. Antes al contrario, mis pulmones, conservaban todavía junto a su escarlata rojizo, su blanda delicadeza. Mi corazón, siempre bermejo, oscilaba cómodamente entre sus sístoles y diástoles. Mi hígado parecía quemarse en un fuego de púrpura, y cociendo el aire que yo respiraba ayudaba a la circulación de mi sangre. Finalmente, yo me veía, me palpaba y sentíame el mismo aunque ya no lo fuese. Mientras iba yo considerando esta metamorfosis, mi viaje se iba haciendo cada vez más lento, aunque no dejase de adelantar a causa de la serenidad del éter, que iba rarificándose a medida que yo me acercaba al manantial de los días. Porque, como la materia en estas alturas, es muy ligera en virtud del gran vacío que la llena, y como esta materia es por consiguiente muy perezosa, porque el vacío no es capaz de acción, este aire no podía producir al pasar por el agujero de mi caja, sino un viento muy sutil que apenas si bastaba a sostenerla. Tanto meditaba yo en el malicioso capricho de la fortuna, que se oponía siempre al éxito de mi empresa con tan tornadizos antojos, que me asombro de que no se me volvieran los sesos agua. Pero ahora escuchad un milagro que los futuros siglos se resistirán a creer. Encerrado en una caja de luz que acababa de perder de vista, y ya tan cansada mi voluntad por el esfuerzo que hacía para no caer, hallándome en un estado en que todos los recursos que puedan albergarse en el mecanismo del mundo, eran incapaces para salvarme, yo me encontraba reducido a los límites de una extrema desgracia. Con todo, así como cuando nos sentimos expirar naturalmente, nos vemos impulsados a abrazar a los que nos han dado el ser, levantaba yo los ojos al sol, nuestro común padre. Este ardor de mi voluntad no solo sostuvo mi cuerpo, sino que lo empujó hacia la cosa que deseaba abrazar. Mi cuerpo, a su vez, empujó a mi caja, y de esta guisa continué mi viaje. En cuanto me percaté de esto, erguí con más atención que nunca todas las facultades de mi alma para encadenarlas al deseo que me atraía. Pero mi cabeza, que estaba cargada con el peso de mi cabina, contra cuyo techo los esfuerzos de mi voluntad, a pesar mío, me erguían, tanto me estorbó, que al fin ese peso me obligó a buscar a tientas el lugar de la puerta invisible que en ella había practicado. Afortunadamente, la encontré, la abrí, y me eché fuera de ella. Pero ese natural temor de caer que tienen todos los animales cuando reparan en que no están asentados sobre nada, hizo que para Asir me extendiese bruscamente el brazo. Yo no tenía otra guía que la naturaleza, que no sabe razonar, por esto la fortuna, que es enemiga suya, empujó maliciosamente mi mano sobre el remate de cristal. ¡Ay! ¡Qué trueno sonó en mis oídos! Tal desorden, tal desdicha, tal espanto no pueden expresarse con palabras. Los cristales ya no traían aire alguno. ¿Por qué ya no se hacía el vacío? El aire ya no se hizo viento, con la prisa de llenarlo, y el viento cesó de empujar a mi caja hacia lo alto. Pronto, después de esta ruina, yo vi que mi máquina caía largamente a través de esas vastas campiñas del mundo. Ella reconcentró en la misma región la opaca tiniebla, que había exhalado. Tanto, que como la enérgica virtud de la luz se extinguiese en ese lugar, volvió ella a unirse ávidamente con el oscuro espesor que le era, esencial, de la misma manera que se han visto algunas almas que para volverse a unir con sus cuerpos, de los cuales se separaran hacía ya mucho tiempo, han tenido que ir errantes, alrededor de sus sepulturas, más de 100 años. Yo dudo que mi cabina perdiese por entero su diafanidad, pues yo la vi después en Polonia, en el mismo estado que ofrecía cuando yo entré en ella por primera vez. Por lo demás, he sabido que cayó sobre la línea equinoxial, en el reino de Borneo. Que un mercader portugués la compró a un insulano que la había encontrado, y que yendo de mano en mano por fin había pasado al poder de este ingeniero polonés, que la usaba para volar. Así, pues, suspenso en el vacío de los cielos, y ya consternado por el presentimiento de la muerte que me causaría mi caída, volví hacia el sol, como os he dicho, mis tristes ojos. Mi vista guió mi pensamiento hacia el mismo punto, y mis miradas, fijamente prendidas de su globo, marcaron un camino cuya suella siguió mi voluntad para conducir mi cuerpo hasta el término de su viaje. Este vigoroso arranque de mi alma no parecerá incomprensible, al que considere los más simples efectos de nuestra voluntad, pues sabido es que, por ejemplo, cuando yo quiero saltar, mi voluntad, impulsada por mi fantasía, habiendo puesto en actividad a todo su microcosmo, intenta transportarme hasta el término que ella solicita. Gracias. 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 Gracias.